Por cuarta ocasión trabajadores de la empresa Concai bloquearon la vía San Gil Cabrera como medida de protesta ante el incumplimiento del pago de más de tres meses de sueldo. En esta última ocasión el mandatario de los angileños intervino para ayudar a solucionar este problema que afectó la movilidad y el comercio entre estos dos municipios. Y en tal conversación con el representante de los obreros, porque como alcalde municipal tengo que garantizar la movilidad de nuestras vías y fue muy claro con ellos que si persistían en el bloqueo pues tendría que tomar las acciones legales pertinentes de la fiscalía porque yo no lo puedo permitir, que tenían otras acciones legales como la oficina de trabajo y la procuraduría, sin embargo, les manifesté que levantasen voluntariamente el bloqueo, lo hicieron, llamamos al INVIAS, al departamento de Santander y efectivamente se pudo solucionar porque también hay que poner de parte de ellos, le adeudaban un mes, le dijeron que le pagaran a los ocho días la firma con que ahí lo habían hecho y finalmente hicieron una consignación, las cuales se acordó que se les notificaba ese pago a estos ciudadanos que están trabajando allí. El mandatario igualmente dio a conocer otro problema que se presenta en las obras de ejecución de la variante San Gil. Yo siempre lo manifesté desde el principio que los recursos no van a alcanzar y ahí estamos viendo parte de esos resultados, luego lo que estamos pidiendo a la firma Concai es que nos diga cuál es el alcance real del proyecto, es decir, hasta dónde van a alcanzar los recursos para poder iniciar la gestión ante el INVIAS para los excedentes faltantes. Algo importante de todas esas reuniones es que se les dijo que arrancaran por el sector de Pinchote, el puente que queda sobre el río Fonse, la conectividad con Carrera y la conectividad con Barichara, porque sí queda funcional. Si lo hubieran iniciado entrando desde Bucaramanga no quedaría funcional, porque allí hay unas glorietas y una intersección que nosotros tenemos que hacer en la vía Carrera, nosotros ya habíamos enviado a los alcaldes un oficio a la envía solicitándolo que se nos conecte a la altura de Cabrera, nos contestaron que no, pero hemos sido persistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!